Muy lindo, cansado, la cancha pesada, pero lindo, lindo, lindo partido. Lo pudimos levantar, pero bueno, estuvimos ahí también. Y lo importante es que se jugó bien, tranquilo, y pudimos dispuntar el vicio por amigos. Duro el partido. Duro, duro. Porque nadie regala nada, digamos. No, 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 nadie regaló nada. Nuestro arquero atajó muy bien. Yo creo que fue la figura del partido. Se llegaron, llegaron más. Tenían jugadores de buen pie. Y bueno, nosotros, el sacrificio y correr y meter, como siempre. Exactamente. Bueno, este es el partido más lindo de una liga que es muy larga, que hay que viajar mucho. Seguro, seguro, sí, sí. Nos agarra empezando, la quinta fecha es esta. Pero bueno, no, estamos conformes. Estamos conformes, jugamos bien, dentro de las posibilidades. Yo tengo jugadores de muy buen pie. Y bueno, pudimos empatarlo y estamos conformes. Los chicos ahora están defendiendo a los coreanos nuestros, como decía recién. Es bueno verlo a un Macumba, a unos Baldo Ordina, defendiendo a los coreanos nuestros. Pero jugando para nosotros es una linda sensación que los deja el fútbol. Esto es fútbol y los deja una muy linda sensación. Bueno, hay que decir que muchos jugadores de muy buen pie. ¿Por qué Tico Valdés no está en cancha? Mirá, te digo la verdad, dejé de entrenar. Y me gusta jugar si entreno y si no entreno, no me gusta jugar. Y siempre acompañé al equipo de afuera, lo acompañé, le colaboré siempre con ellos. Y ahora me pidieron la colaboración para dirigirlo. Y encantado, me gustó, lo acepté porque me gusta esto. Lo disfruto, veo jugar, yo no lo hago y lo veo jugar a ellos. Y estoy ahí en el borde de la línea y lo disfruto también, como lo disfrutan ellos corriendo tras la pelota. ¿Quedó la sensación que podrían haberse llevado algo más? Sí, controlamos el partido, lo controlamos la mayor parte del partido, lo controlamos nosotros. Tuvimos situaciones claras para haberlo definido y no lo definimos. Y cuando lo llegaron, le hicieron el gol. ¿Horazo el de Sandoval y también el de Tapón? Los dos fueron lindos goles, los dos lindos goles fueron. El de Pablo fue lindo gol, el del Ale también fue lindo gol. ¿Entró o no entró? Para mí sí había entrado, para mí sí había entrado. De donde nosotros estábamos lejos, para mí entró la pelota. Pero el árbitro estaba más cerca, la línea estaba más cerca y lo cobrar. Bueno, a esperar la próxima revancha de Clásico, igualmente tiene un torneo muy largo, tratando de seguir sumando. Sí, el torneo es largo, este partido los chicos lo esperaban, tenían ganas de jugarlo. Se hizo un muy lindo partido, yo felicitar a los chicos de Colón y felicitar a los chicos de Sangutino porque fue un partido limpio, un partido lindo, lo jugaron, se divirtieron y la pasaron muy bien.